y graduación del curso 113 de oficiales, promoción, señor Brigadier General, Hugo Rafael Martínez Poveda. Honores a la bandera nacional. Destacamento, atención, fúreo, al hombro, correo. Honores a la bandera nacional, atención presente. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Destacamiento a la Metalberry. ¡Arred! ¡De bea zanse! ¡Arred! Destacamiento a la Dicebucción. Honores al Señor del Presidente de la República de Colombia. Doctor Iván Duque Marx. Destacamento, atención, al hombro, órdenes. Honores al señor Presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Atención, Presidente, órdenes. Gracias por ver el video. 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 Destacamento, destacamento, al hombro, órdenes. Descansen, descansen, órdenes. Gracias por ver el video. 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 Dios los saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios, hermanos. Dios ha venido. 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 General y Mayor General, porque sabemos que sus servicios contribuirán en favor de la convivencia, de la paz, de la justicia social y de la libertad para todos, expresiones del amor al prójimo. Señor, bendice a Colombia. Bendice al Señor Presidente. Bendice a nuestras fuerzas militares y de policías. Y hoy, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, danos la protección de María, nuestra Madre, y en la cual, siendo pequeño, el Espíritu Santo obró maravillas. Amén. Destacamento, a la discusión. Lectura de la disposición por la cual se causa el nombramiento e ingreso al escalafón en el grado de subteniente a un personal de alféreces de la Policía Nacional. Destacamento, atención. El señor Presidente de la República de Colombia, mediante el decreto número 3361 del 27 de noviembre de 2020, nombra a un personal de alféreces como subtenientes de la Policía Nacional, por haber reunido los requisitos exigidos en el decreto 1791 de septiembre de 2000, así. Señores y señoras alféreces, Bayron David Borges Vargas, Giancarlos Pinzón Ramírez, María Camila Pardo Forero, Harold Steven Villanueva Patarroyo, Erick Sebastián Morales Viveros, Carlos Alberto Remolina Mendoza, Sara Juliana Maecha Sánchez, William Espitia Cardona, Diego Alfonso Méndez Rodríguez, Paola Andrea León Marín. Sigue lista por un total de 259 subtenientes. Destacamento, descansen. Corre. Destacamento, a inscripción. Relevo de escoltas. Destacamento, atención. Destacamento, al hombro, corre. Para alrededor de escoltas, marquen el paso. ¡Morre! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Descancamento. Descancen. Conocion. Destacamento a discreción. Imposición de unas condecoraciones al señor subteniente Bayron David Borges Vargas, quien ocupó la primera antigüedad del curso 113 de oficiales, promoción brigadier general Hugo Rafael Martínez Poveda. Destacamiento, atención, fíjate, al hombro, fíjate. Con decoraciones extranjeras, medalla Escuela de Carabineros del General Carlos Ibañez del Campo, otorgada por Carabineros de Chile, hace la imposición el señor Coronel Héctor César Moreno Esquivel, agregado de Carabineros de Chile en Colombia. ¡Gracias! Medalla de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, de la Policía Nacional de Ecuador, hace la imposición el señor Coronel de Estado Mayor, Norman Cano Cabrera, agregado de Policía del Ecuador. ¡Gracias! Medalla de honor al mérito del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, hace la imposición el señor Comisionado Óscar Ernesto Beidía Cáceres, agregado del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. ¡Gracias! Con decoración honorífica al Férez Policía Nacional del Perú, Mariano Santos Mateo, Gran General, otorgada por la Policía Nacional del Perú. ¡Gracias! Hasta la imposición el señor Coronel Aldo Ulises Muñoz Sigal, agregado de la Policía Nacional del Perú. ¡Gracias! 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 Medalla General Santander El señor Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y legales, confiere la medalla General Santander, al primer puesto del curso 113 de oficiales, por su excelente desempeño y rendimiento académico durante su proceso de formación como oficial de la Policía Nacional. Hace la imposición el señor Presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, lo acompañan el Comandante General de las Fuerzas Militares, señor General Luis Fernando Navarro Jiménez, el Director General de la Policía Nacional, señor General Óscar Ateortúa Duque, y el Director de la Escuela de Cadetes de Policía, General Francisco de Paula Santander, señor Coronel Luis Carlos Hernández Aldana. ¡Gracias! 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 destacamento destacamento a discreción entrega de la Bandera Nacional al señor Subteniente Bayron David Borges Vargas, primer puesto de la promoción destacamento, atención al hombro para la entrega de la bandera nacional marquen el paso mueve el paso mueve 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 ¡Gracias! Al señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez, quien la entrega bajo custodia del señor subteniente Bayron David Borges Vargas. Primer puesto del curso 113 de oficiales. ¡Gracias! 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 Lectura del decreto por el cual se causa el ascenso al grado de Mayor General y Brigadier General a unos señores oficiales de la Policía Nacional. Imposición de las insignias y entrega del bastón de mando. Destacamento, atención. ¡File! ¡Al hombro! ¡Arre! ¡Al hombro! ¡Al hombro! Del decreto 1791 de septiembre 14 de 2000, cáusese el ascenso al grado inmediatamente superior a unos señores oficiales de la Policía Nacional de Colombia. Así, al grado de Brigadier General, señor Coronel Samuel Darío Bernal Rojas. Lo acompaña su esposa, la señora Rosa Liliana. Señor Coronel Marco Aurelio Bolívar Suárez. Lo acompaña su esposa, la señora Nubia Mónica. Señor Coronel Pablo Ferney Ruiz Garzón. Señor Coronel Diego Hernán Rosero Giraldo. Lo acompaña su esposa, la señora Irma Luz. Señora Coronel Jacqueline Navarro Ordóñez. La acompaña su esposo, el señor Daniel Moreno. Señor Coronel Juan Carlos León Montes. Lo acompaña su esposa, la señora Jenny Beatriz. Señor Coronel Oscar Antonio Moreno Miranda. Lo acompaña su esposa, la señora Luz Yanet. Señor Coronel Luis Carlos Hernández Aldana. Lo acompaña su esposa, la señora Sandra Patricia. Señor Coronel Javier Josué Martín Gámez. Lo acompaña su esposa, la señora Sandra Liliana. Hace la imposición de las insignias y entrega del bastón de mando el señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez. Lo acompañan el comandante general de las Fuerzas Militares, señor general Luis Fernando Navarro Jiménez. Y el director general de la Policía Nacional, señor general Oscar Ateor Tuaduque. Y el director general de la Policía Nacional, señor 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 general de la Policía Nacional de la Polic Gracias. 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 de Mayor General. Señor Brigadier General Luis Enrique Méndez Reina, lo acompaña su esposa la señora Ilva. Señor Brigadier General Fernando Murillo Orrego, lo acompaña su esposa la señora Miriam. Señor Brigadier General Julio César González Bedoya, lo acompaña su esposa la señora Carmen. Señor Brigadier General Mariano Botero Coy, lo acompaña su esposa la señora Natalia. Señor Brigadier General Juan Alberto Libreros Morales, lo acompaña su esposa la señora Sabina. Señor Brigadier General Oscar Antonio Gómez Heredia, lo acompaña su esposa la señora Esperanza. Señor Brigadier General Seín Castro Gutiérrez, lo acompaña su hermana la señora Amparo Castro Gutiérrez. Hace la imposición de las insignias y entrega del bastón de mando, el señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez. Lo acompañan el comandante general de las Fuerzas Militares, señor general Luis Fernando Navarro Jiménez, el director general de la Policía Nacional, señor general Oscar Ateortúa Duque, y el director de la Escuela de Cadetes de Policía, general Francisco de Paula Santander, señor brigadier general Luis Carlos Hernández Aldana. Carlos Hernández Aldana. Carlos Hernández Aldana. ¡Gracias! 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 Revista al destacamento Destacamento ¡Atención! ¡Firre! ¡Al hombro! ¡Gracias! ¡Vimenta! No, pero tengo Pasan revista al destacamento en su orden El señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez El comandante general de la Fuerza Militares, señor general Luis Fernando Navarro Jiménez El director general de la Policía Nacional, señor general Oscar Ateortúa Duque El subdirector general de la Policía Nacional de Colombia, señor mayor general Gustavo Alberto Moreno Maldonado Los señores mayores generales Luis Enrique Méndez Reina Fernando Murillo Orrego Julio César González Bedoya Mariano Botero Coy Juan Alberto Libreros Morales Oscar Antonio Gómez Heredia Seín Castro Gutiérrez Y los señores brigadieres generales Samuel Darío Bernal Rojas Marco Aurelio Bolívar Suárez Pablo Ferney Ruiz Garzón Diego Hernán Rosero Giraldo Jaqueline Navarro Ordóñez Juan Carlos León Montes Oscar Antonio Moreno Miranda Luis Carlos Hernández Aldana Javier Josué Martín Gámez Gracias. 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 Adiós. Destacamento al hombre. ¡Arriba! ¡Descansen! ¡Arriba! Destacamento a discreción. A continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez. Muy buenos días para todos ustedes. Mi saludo al señor ministro de Justicia y del Derecho, Wilson Ruiz Orejuela. Mi saludo al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano Aponte. Mi saludo a la alcaldesa mayor de la Ciudad de Bogotá, Claudia López. Mi saludo al general Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante general de las Fuerzas Militares y su esposa Mónica. Mi saludo al general Ramsés Rueda Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana y a su esposa Patricia. Mi saludo al general Óscar Ateortúa Duque, director general de la Policía Nacional y a su esposa Adriana. Mi saludo al general Eduardo Zapateiro Altamiranda, comandante del Ejército Nacional y a su esposa Francia. Mi saludo al general Jorge León González Parra, jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares y a su esposa Ismería. Mi saludo al vicealmirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, comandante de la Armada Nacional. Mi saludo al señor senador Juan Diego Gómez Jiménez. Mi saludo al representante Juan David Vélez Trujillo. Mi saludo al representante Juan Manuel Daza. Mi saludo al brigadier general Luis Carlos Hernández Aldana, director de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Un saludo especial a los señores mayores generales y brigadieres generales ascendidos el día de hoy y sus apreciadas familias. Un saludo muy especial también a Fray José Gabriel Mesa, que es el capellán de la Casa de Nariño. Mi saludo al excelentísimo Monseñor Fabio Suezcún, obispo castrense de Colombia. Mi saludo al viceministro de Defensa Jairo García Guerrero. Mi saludo al director de la Justicia Penal Militar, exfiscal general de la Nación, Fabio Espitia. Mi saludo al hijo del señor brigadier general, que en paz descanse, Hugo Rafael Martínez Poveda, Carlos Andrés Martínez Bolívar. Mi saludo a todos los oficiales agregados de seguridad y defensa aquí presentes. Mi saludo a todos. Este ha sido un año atípico, inesperado en la historia de la humanidad. Tal vez sea considerado el año de la mayor crisis que ha vivido el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Este año tuvimos que enfrentar un estruendoso virus que llegó al mundo a esparcirse con una velocidad sin precedentes. Hoy, son más de un millón y medio de personas en todo el planeta que han fallecido con ocasión a él. Y vemos como más de 70 millones de personas en todo el orbe han sido agredidas por la inclemencia del virus. Eso hace que el año 2020 tenga unas condiciones especiales, porque ningún Estado, ningún gobernante, ningún funcionario estaba preparado para enfrentar un fenómeno de esta capacidad. Y si bien es cierto que ha traído consigo una crisis en la salud pública mundial, también es cierto que ha sacado lo mejor de la humanidad para enfrentarlo. Es cierto que el virus tiene una gran capacidad de transmisión, pero el mundo ha demostrado que se puede transmitir mucho más rápido la solidaridad. Que se puede transmitir mucho más rápido el trabajo cooperativo y que todos, cuando tenemos un propósito común, somos capaces de protegernos, dando sentido real y verdadero al concepto de humanidad. Por estas razones, esta ceremonia tiene condiciones de distanciamiento y de virtualidad como nunca antes las habíamos visto. Pero sabemos que en todas las casas de quienes hoy se gradúan como suboficiales y entran a una nueva etapa de sus carreras, y quienes hoy ascienden en su condición de general de la República, en esas familias y en esos hogares está la presencia de amor, de comprensión, de sentido de honor y de orgullo. Y todos saben que en nuestro país, una de las instituciones que ha estado al lado de todas las familias colombianas para enfrentar este año atípico, ha sido nuestra Policía Nacional. Una institución que busca constantemente su perfección y que siembra en cada uno de sus efectivos un compromiso sublime encarnado. En ese lema que reza Dios y patria. Este año Colombia fue capaz de duplicar las unidades de cuidado intensivo, de aumentar la capacidad de hacer pruebas de manera exponencial, de tener elementos de rastreo y aislamiento, y de ser capaz de unificar el concepto de protección de todo el entorno, sin caer en falsos dilemas, y entendiendo que van siempre de la mano la protección de la vida y la salud de las personas, con la protección de la vida y la salud de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, la protección del empleo y la protección del tejido económico y social. En esa configuración, nuestra Policía Nacional ha estado cumpliendo el deber cotidiano, pero también de manera excelsa, asumiendo nuevas responsabilidades. En los momentos más difíciles del aislamiento preventivo obligatorio, los hombres y mujeres de la Policía Nacional estuvieron en el territorio, con su voz pedagógica, con su sentido de autoridad, con su capacidad logística, y con su amor patrio, infundiendo ejemplo. Muchos de nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional fueron agredidos por el virus. Algunos fallecieron. Hoy le expresamos a esas familias que perdieron sus seres queridos, no solamente producto de la enfermedad, sino en el cumplimiento del deber, nuestra solidaridad y nuestra patrinidad. Ese ejemplo de cumplir con el deber y de asumir una nueva tarea es lo que siempre ha caracterizado esta institución. Una institución que en sus 128 años se renueva en sus mandatos y en sus tareas, que cumple con el deber de proteger el medio ambiente, el turismo, la niñez, la infancia, la adolescencia, la adolescencia, de cumplir con la tarea de enfrentar el narcotráfico, de enfrentar el ciberdelito, de llegar a las estructuras más horrendas del crimen para ser desmanteladas. Esta institución es la que todos los días también remoza sus capacidades hasta el punto de lograr en el año 2020 la mayor presencia de representación femenina en todas las líneas institucionales. En este año 2020 esta Policía Nacional ha perfeccionado sus sistemas y sus capacidades y sus esquemas de monitoreo. Muchos colombianos tal vez no hagan esta referencia numérica, pero son más de 37 millones de procedimientos policiales que se adelantan en un año. En cada uno de ellos están hombres y mujeres de la Policía. En cada uno de ellos debe estar siempre la conducta ejemplar y cuando no se cumple con el deber o cuando se extralimita en el ejercicio del deber la propia institución sabe guardar fielmente los valores preclaros que la han extendido a través del tiempo. Pero este tiene que ser un año también de reconocimientos singulares para la institución. porque este año 2020 lograremos la menor tasa de homicidios desde 1974. Son prácticamente 46 años de trabajo arduo para lograr ese importante indicador. La menor tasa de homicidios en 46 años significa que esta institución y la fuerza pública integralmente cumplen el deber que llegan a los territorios a los cuadrantes a los barrios para ganarse el afecto y la conciencia ciudadana y que demuestran que es posible todos los años mejorar en nuestro mayor indicador de proteger la vida con esa misma condición es con la que el año 2019 cerramos también con una de las menores tasas de homicidios en las últimas décadas y la menor tasa de secuestro en casi 30 años o más este año también en el delito del secuestro se ve una reducción cercana al 5% lo que nos permite también señalar que el año 2020 será el año con la menor tasa de secuestro en más de 30 años esta es la policía nacional de Colombia la que este año ha mostrado una reducción en las lesiones personales en todo el territorio del 31% la que ha velado para lograr una reducción en el hurto de residencias del 31% la que ha trabajado intensamente para que tengamos una reducción del hurto al comercio del 33% y la que ha logrado este año una reducción en el hurto a personas de más del 30% quiero también destacar que este año en las calles de Colombia el trabajo de la policía nacional también se ve cuando el hurto de celulares tiene una reducción del 22% y debo resaltar que en lo que va corrido este año en 347 municipios de Colombia no se ha presentado un solo homicidio la lucha contra el crimen es ardua y muchas veces ingrata muchas veces los hombres y mujeres de la policía se entregan de manera incansable logran importantes indicadores pero puede ser un solo hecho o unos pocos que afecten percepción y que motiven muchas veces aseveraciones injustas frente a su entrega por eso hay que hablar con la contundencia de los hechos pero no dejar de lado también que todos los días se forma la percepción comunicando los resultados pero también con la presencia territorial y con la capacidad de convocar a la ciudadanía para que con las redes de participación cívica también se fortalezca la captura de información oportuna que nos permita asestar mayores golpes a la criminalidad estos indicadores que comparto son motivo de orgullo por lo que ustedes son y por lo que serán son la demostración de una fuerza que no duerme que escasamente tienen espacios de familia porque al hacer este juramento y al asumir este compromiso de servicio a Colombia se despojan de muchos de los espacios propios de las familias convencionales a todos a todos quienes hoy empiezan el camino de ser oficiales que han pasado por la formación de esta escuela escuela emblemática escuela de héroes donde una vez más invoco a esos 22 ángeles que desde el cielo guardan siempre la protección por esta institución a quienes hoy empiezan ese camino el camino será arduo y algunas veces ingrato pero ciertamente es el camino de llegar al más alto peldaño de la carrera policial al que deben aspirar y a quienes asumen hoy como generales de la república a sus familias mi reconocimiento permanente he trabajado con ustedes en el territorio hemos compartido momentos de alegría y de tristeza pero hemos compartido el sentido de servir a Colombia y el sentido de buscar todos los días mejorar en la acción contra el delito yo quiero hoy también hacer un reconocimiento al director general de la institución al general Oscar Ateortúa Duque estos resultados no serían posibles sin su entrega y la transformación de la institución no sería posible sin su conocimiento profundo de ella y su sentido humano para entender las realidades personales de nuestros oficiales y también de quienes están todos los días en el terreno jugándose la vida hoy quiero también destacar el trabajo conjunto de toda la fuerza pública porque en el año de mayores exigencias porque no podíamos bajar la guardia de ningún frente de seguridad también supimos responderle a Colombia para que en medio de la pandemia nuestra fuerza pública fuera una compañía oportuna quiero también hacerle hoy un reconocimiento a Monseñor Suezcún a quien ha estado al frente de la consejería espiritual de la comunidad castrense Monseñor Suezcún gracias por estar siempre al lado de nuestros policías y de nuestros soldados y gracias por iluminarnos con su amistad quiero también destacar lo siguiente hoy hoy tenemos en esta ceremonia de graduación y de ascenso la presencia de 18 colombianos pertenecientes a nuestras comunidades afrodescendientes y también ocho miembros que representan a nuestras comunidades ancestrales también quiero reconocer a quienes vienen de otras naciones a 14 hombres y mujeres de Panamá a cinco compañeros del Perú y a muchos otros que nos han visitado como profesores como asesores de este grupo Dios y Patria Dios y Patria Dios y Patria siempre porque ese es el emblema de la institución servirle a Colombia con fe así es que cada uno de ustedes representa lo mejor de los valores colombianos que este año sea el año de motivación de esta promoción 113 y que esta promoción guarde siempre el compromiso de representar un año donde las cosas tendrán que ser distintas para la humanidad donde nuestra conciencia ambiental y social humana y personal serán distintas por las lecciones que nos ha traído la vida sigan sirviendo a Colombia con esmero y con entrega con profunda conciencia con rechazo total a cualquier tentación distinta al servicio al ciudadano y al honor policial muchísimas gracias muchísimas gracias honores al señor presidente de la república de de Colombia doctor Iván Duque Márquez destacamento atención sirve al hombro par honores al señor presidente de la república doctor Iván Duque Márquez atención presente par doctor a Gracias. 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 Destacamento a discreción. En este momento, el señor subteniente Bayron David Borges Vargas, primer puesto de la promoción, brigadier general Hugo Rafael Martínez Poveda, se dispone a dar parte al señor presidente de la República de Colombia, doctor Iván Duque Márquez. Destacamento a atención. Estudio. Subtenientes en Hoy nuestra institución a través de la Escuela de Caídas de Policía General Francisco de Paula Santander deja a disposición del señor Presidente de la República 259 subtenientes al servicio de la comunidad y a los cuerpos de policía extranjeros 19 oficiales que serán líderes en cada una de sus naciones. La formación integral de los nuevos oficiales les permitirá lograr alta competitividad, dar respuesta asertiva en el servicio de policía y cumplir de manera efectiva con los tres pilares institucionales. Una policía para la gente, que se transforma para servir mejor y que piensa en sus policías y así lograr mayor satisfacción de las necesidades de nuestra razón de ser, la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Jingracias! ¡B Gracias. 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 Gracias.